En el mes de enero, el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, presentará su renuncia al gobierno del Estado para ver si se dedica a sus actividades de empresario o si busca algún cargo popular. Señor, ya que renunció Carlos Torres Piña y Juliana para sumarse a las defensas de la República, ¿usted no estará? Yo voy a renunciar en enero. ¿Ya? Ya, así. Pero no le pongan más a la nota porque luego le ponen más cosas. Yo voy a renunciar en enero, ya es un hecho. ¿La presidencia municipal? Voy a renunciar en enero. O me voy a vender muebles en mi negocio o incursiono a alguna otra actividad. ¿Y aunque haya una indicación antes por parte de él? No, creo que la haya. No creo que la haya porque además yo creo que debemos ser muy responsables, al menos mi persona con Michoacán, de que yo creo que es lo indicado, que Luis Navarro sea el responsable de la cuenta pública 2023 completa. Esa es una, dos. Yo ya le entendía el presupuesto. Tenemos una extraordinaria relación con los diputados y creo que podemos construir este presupuesto 2024 junto con ellos. Destacó que no presentará su renuncia antes porque tiene un compromiso con la administración y el cierre de año fiscal 2023, así como la conformación del presupuesto para 2024. Antes considera que no es ético hacerlo y aunque no especificó si se lanzará como candidato para la elección presidencial del municipio de Morelia, es uno de los perfiles que suena más fuerte para contender por esta alcaldía. Un chisme, lamentablemente, si alguien tiene las pruebas que lo comprueben. Yo soy una persona que tengo mi declaración patrimonial, que además está pública. Yo actualmente vivo en una casa en el campo de golf de Altozano. No es de ahorita, desde el 2014 vivo ahí. Mi casa tiene un valor considerable y si yo vendo mi casa y me voy a otro campo de golf, yo no le veo absolutamente ningún problema. ¿Esto es parte de una guerra sucia? Totalmente. Y tengo ubicado perfectamente quién lo está haciendo. No, no lo voy a comentar. No lo voy a comentar porque lamentablemente es parte del equipo. Yo respeto mucho a los funcionarios, a todos, aun cuando no fueran del equipo, respeto a todas las personas. Respecto a la serie de señalamientos que se han hecho a su persona por sus aspiraciones políticas, señaló que nunca ha negado su origen, mucho menos sus logros. Por eso ahora que cambio de casa no tiene por qué ocultarlo, aunque eso se ha utilizado por otras personas para manchar su imagen. Con imágenes de Arnulfo Ramírez, informó para Noti13, Margarita Reola.